El chocolate puede hacernos felices, pero ¿qué más? ¿Una velada romántica? ¿El dinero y el éxito? ¿O simplemente un descanso? Descubramos dónde está la felicidad. Cuando somos felices, sentimos una especie de satisfacción serena. Somos felices con nuestras vidas. O puede ser una felicidad muy, muy intensa, aguda, y podemos sentirla realmente en el cuerpo, como un estallido de energía. Ese es el otro extremo, pero todo eso es felicidad. La ciencia divide así los factores que contribuyen a la felicidad. El 50% está determinado por nuestros genes, el 10% por circunstancias externas, y el 40% depende de nosotros, de nuestro propio comportamiento. Un factor de comportamiento podría ser, por ejemplo, ¿cómo puedo tratar con los vecinos? ¿Lo saludo o no? ¿Cómo actúas cuando te encuentras con otras personas? ¿Te pasas las tardes tumbado frente al televisor? Se trata de algo muy común que no hace feliz a nadie. Para la mayoría de la gente sería mejor llamar a un amigo o salir a pasear con alguien que le agrade. Incluso los pequeños gestos pueden hacerte feliz, como una sonrisa amistosa. La forma en que tratas a los demás es la forma en que esperas que los demás te traten a ti. Y por eso puede hacerte muy feliz sonreír a la gente. Es aún más bonito cuando te devuelven la sonrisa y notas que son felices. Otro consejo sencillo, pero efectivo, consiste en terminar tareas pendientes. Terminar de hacer las cosas es una muy buena herramienta para la felicidad. Funciona de dos maneras. En primer lugar, te las quitas de encima y ya no te molestan. En segundo lugar, te sube la autoestima porque lo has estado posponiendo y por fin lo has terminado. Es difícil de creer, pero hasta ordenar nuestras cosas puede hacernos felices. Lo interesante de ordenar es que es mucho menos problemático que la cantidad de molestias que causa el desorden. Y cuando lo haces, creas un espacio de calma en el trabajo o en tu entorno privado. Y eso es un factor positivo porque no hay nada pendiente. Cuando no ordenas, tienes mucho trabajo amontonado a tu alrededor. Todo te señala diciéndote, ven a ocuparte de mí, tienes que guardarme. Pero cuando te pones a ello, a menudo ocurre con una rapidez asombrosa y entonces está hecho. Las guías de la felicidad suelen recomendarnos que escribamos en un diario las cosas buenas por las que estamos agradecidos. Un diario de la felicidad es siempre una buena idea porque se encarga de filtrar tu percepción. Y cuando lo tienes presente durante el día, piensas, oh, esta noche contaré esa historia. Pero, ¿qué historias contamos de nuestra vida? ¿Son las buenas o las malas? Si tiendes a recordarlas, significa que has creado una especie de filtro en tu cabeza que hace que los buenos momentos sean dignos de ser contados. Tu vida no ha cambiado nada, pero parece mucho mejor. Primera regla para empezar a ser feliz. Desconectar de vez en cuando porque el estrés altera las hormonas y es perjudicial. Aumenta la tensión en los vasos sanguíneos y en el corazón. La digestión se regula de otra forma cuando las hormonas del estrés están en funcionamiento. Eso no es saludable. Pero las hormonas de la felicidad mantienen ese estrés bajo control y por eso la felicidad es saludable. Y estos son los principales consejos. Gestos amables en el día a día. Dar tareas por terminadas. Y descanso en vez de estrés. Gracias.